¿Anto? Venga por favor. Ahí va el aplauso para... Bien, ahí. Aplauso por favor. ¿Cómo están? Te invitamos al living acá de Eugenia. No lo quiero aclarar porque perfume a francés, no soy francesa. No, pero es porque tenés una relación. Vamos de a poquito, si querés contanos. Decinos tu apellido, contanos dónde naciste, a qué te dedicas. Mi nombre es Antonia Luchessi, soy productora. Estoy en Provincia de Buenos Aires, en Castelli. Y mi familia se dedica a la ganadería. Nosotros arrancamos con una cabaña de limusín hace 40 años. Yo no era un proyecto todavía, pero bueno, hoy lo digo como propio. Porque fue la ilusión de mis papás cuando arrancaron. Y hoy hacemos todo el ciclo productivo. O sea, el loquito fue tu viejo. No, el loquito fue mi abuelo. Ah, ok. No venimos de familia ganadera nosotros, no somos ganaderos de raza. Pero mi abuelo en un viaje le empezaron a hablar del limusín para producir carne. ¿Conoce el limusín? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿La raza? ¿Alguna característica de la raza? ¿Limusín? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Muy bien. Justo, perdón. Tenías muy... Raza continental. Medio acá. No te entendí. Raza continental, dije. Muy bien. Bueno, lo que más le va a llamar la atención es el culo del limusín. Tiene... Un culo muy grande, sí. Muy dominante. Va a ir pasando por ahí una fotito después para que vayan viendo. Sí, de Palermo. De Palermo. Que después vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, el abuelo dijo limusín. Vivo, él había comprado un campo como inversión y en un viaje de negocio, él se sentó al lado de un ganadero, como te decía hoy. Y los ganaderos, ¿de qué hablamos? De vacas todo el día, de vaca, de pasto, del este, de tiki, somos, quemamos la cabeza. Y le contó que en Estados Unidos estaban usando el limusín para hacer más carne, básicamente, para el cruzamiento y para que el ternero salga más pesado y después tener un engorde más pesado. Esto hace cuántos años, más o menos? Y 40 años. Hace 40 años, sí. ¿Ustedes no criaban ningún tipo de animal? No, no, no. Nada. No estábamos identificados con el campo tampoco. Ok. O sea, venimos de... vienen de otro palo. Mi abuelo compró el campo como inversión y les dijo a mis papás, si no lo agarran ustedes, lo vendo. O sea, mi mamá, que es la hija. Y bueno, se metieron. Presión, adelante. Y sí, y como pasa en el campo, cuando te metés no podés parar. Y no podés salir de ahí, es como... Y se genera esa relación, ¿no? Y sí, estás todo el día ahí adentro. Y ahí, todavía no habían nacido. No, no, no. Papá y mamá se quedan sin televisor un fin de semana. Sí, mucho tiempo después se quedan sin televisor. Ah, ok, perdón, está bien. Primero, mis hermanos son los más grandes, después tengo una hermana. ¿Cuántos hermanos somos? Somos cuatro. ¿Y vos sos la más chica? La más chica. ¿Y vos sos la que lleva adelante? Mira, todo. ¿Sos la que lleva adelante todo? Sí, pero por... Yo digo que se llama destino. Mirá. Porque mis papás muy conservadores, no podíamos dedicarnos al campo nosotros, porque el campo no da para todos. Entonces tenemos que estudiar. Que yo siempre le digo que chicos, estudien, porque yo no terminé la facultad, grave error, así que estudien. Pero me apasionó el campo en el medio. Pero, sí, te queda esa. No estudiaste, no terminaste y sin embargo estás acá. Y me queda, sí, me queda. Me queda. Primero porque la facultad es un gran paso para la edad que... A los 17 años es lo mejor que te puede pasar. Es un crecimiento. Es donde tenés todas tus dudas, porque uno no está seguro de lo que quiere hacer para toda la vida. Y a los 17 años tenés que tomar la decisión. Y es difícil llevar eso toda la vida. En nuestro caso teníamos algo que estudiar todos y o sí, como los puntos cardinales, medicina, abogacía, contador e ingeniero. Pero bueno, yo en el campo me crié. Claro. Y llevabas adentro. Y sí, claramente era el destino. ¿Qué es el campo para vos? No, para mí es mi vida, es mi familia. O sea, no me veo en otro lugar. Cuando yo le digo destino, yo tuve mucho tiempo donde no quería saber nada con el campo. Querías vivir en el capital, en la ciudad, con otra vida. Y un día dije, volví y dije, ¿cómo me perdí estos tantos años? Y todos los días aprendo algo nuevo, eso es lo que tiene. Ningún día es igual al otro en el campo. Antes te fuiste a estudiar, pero después volviste. Me fui a estudiar, en el medio mi papá se quiso jubilar. Ah, mira, bueno. Sí, y estaban por tomar otra persona, para tomar un administrador. Y les dije, ¿puedo probar? Un año. Pruebo y veo qué hago. Si me gusta, si me va bien. Porque es difícil, soy mujer, la más chica. Me tenía que mudar de ciudad. Pero no, no me sacan de ahí ni... Era un cambio 360. O sea, vos tenías que hacer un cambio radical para encargarte del campo. Sí, sí. Y aprender, porque yo no sabía nada. Más allá de la cabaña, del pedire que hacemos, después productivo no sabía nada. Así que iba todos los días con el veterinario, todos los días con el agrónomo a absorber. Anto, porque viene tu abuelo con la idea esta de la inversión del limusín, la inserta en el campo y hacen una cabaña. Hacen una cabaña de pegri porque no había muchas cabañas del limusín. En la Argentina. Sí. Y bueno, después de 40 años, la verdad, tenemos nuestra genética propia y por suerte nos va muy bien. Conta, ¿y por qué les va tan bien? Sí, eso me estuvieron soplando. Yo pertenezco al mundo Hereford, pero algo entiendo del limusín. Ganaron varios premios, ¿puede ser? Sí, el primer premio que gana mi papá fue en el año que nací, 1992. Por eso creo siempre en el destino de que estaba marcado, de que tenía que seguir con la cabaña. Su primer gran campeona. Y ahora yo hace seis años que estoy y por suerte este año fue espectacular. Venimos de Jesús María la semana pasada, donde sacamos dos grandes campeones y una reservada, que para una campaña, para una cabaña, la campaña que hicimos este año es espectacular. Pero bueno, son años, son 40 años. Todos saben cómo funciona una jura de clasificación de animales de competencia, ¿entienden? La dinámica, o sea, es uno. Sí. Punto. Uno y el segundo. De toda la Argentina. Pero el cabañero nos gusta el uno. El segundo premio es muy bueno, pero siempre buscamos el... No, obviamente, pero igual es un gran campeón, un reservado, y eso te da chapa de genética después para mover dentro. Sí, nosotros que creemos que el limusino es la herramienta para cruzar, que a vos te vaya muy bien en Palermo, en las exposiciones, es una vidriera. Después vienen los centros a buscar los toros para vender el semen, o nosotros vendemos reproductores en el campo. Es tu vidriera, es tu publicidad. Quiero llevarte a ese momento en donde dijiste, se va la mierda, o así es, se va la mierda, listo, chau, me hago cargo de esto, aprendo lo que tengo que aprender, soy mujer, soy la menor. Es casi controversial para la familia, para lo que estás diciendo, para los tiempos en ese momento. Y sobre todo, ellos van a tomar muchas decisiones rápido, o decisiones por ahí que el día de mañana pueden cambiar, como dejar, burcarse algo que los apasiona más. Pero, ¿cómo enfrentaste eso, sobre todo en un mundo, el ganadero tan conservador, lleno de hombres, en donde a veces las decisiones de la mujer pasan medio como... ¿Sentiste vos? Mirá, yo siempre digo que soy una privilegiada. Primero porque tengo una familia que me apoya un montón, y si ellos creyeron en mí, yo iba a creer en mí, son como mi mamá y mi papá, para mí son mi norte. Entonces ya tenía un apoyo grande. La verdad, al ser parte de la empresa, el hombre te acepta igual, los empleados, tengo un equipo de trabajo espectacular, pero uno después no pasa por si es hombre o mujer, pasa por su manera de dirigir, y por su manera de tratar con la gente. Hoy hay mucha gente joven. Nos falta tiempo, como digo, a las mujeres para entrar a lugares de liderazgo. No es que no estamos capaces, estamos súper capacitadas, pero nos falta tiempo. ¿Pero qué es tiempo? Y tiempo, porque, como digo siempre, el hombre puede trabajar siempre, y siempre estuvo en esos lugares de liderazgo. La mujer empieza hace poco tiempo. Y como veo acá, está lleno de mujeres. Ya ahora es mitad con mitad. Por ahí hace muchos años no era así. O en mi misma facultad de Derecho, no éramos tantas, siempre eran más varones. Pero es tiempo, o sea, y la mujer va a llegar igual que lo que llegó el hombre, pero porque estamos súper capacitadas. Sin lugar a dudas, la capacidad está, pero todavía hay choques culturales a veces que uno se enfrenta, y por eso supone que cuesta más. Sí, pero son choques que vamos a tener que enfrentar. Ojalá siempre vamos a tener una mujer que nos va a hacer el camino más fácil antes. En mi caso fue mi mamá, que le tocó como mi papá. Mi abuelo no tenía hijos varones, tuvo dos hijas mujeres, no le quedó otra que el campo se lo queden las hijas mujeres. Entonces mi mamá me allanó el camino a mí. Y yo se lo allanaré a otra persona, a mi sobrina o al día que tenga hijos. Siempre va a haber una mujer que nos allane el camino antes, y nos haga a veces siempre el trabajito un poquito más fácil. Pero después, vos, para ir cerrando, ¿cómo te ves acá en los próximos años? ¿Te ves en el campo? Sí. No, no me sacan ni loca. Ni loca me sacan del campo, no hay manera. ¿Y cómo te ves? Sí, yo veo primero creciendo. Nosotros empezamos con un proyecto chico, con mil madres, y ahora queremos crecer y tener más campo, alquilar. El productor es ambicioso, y más con que las cosas no están fáciles, pero somos productores, somos aguerridos, queremos crecer, queremos meter más vientres, queremos producir más carne. Bueno, nosotros que estamos convencidos de que el limusino es la herramienta para cruzar, queremos hacer novillos más pesados, queremos hacer que el novillo pueda entrar al mercado interno y también se pueda exportar. Entonces, ese es mi proyecto a largo plazo. ¿Ves el futuro? Sí, siempre. ¿Y lo ves en el de ellos? Sí, y si les puedo decir algo, chicos, equivóquense, es parte de la vida, vuelvan a arrancar, no tengan miedo, la vida es dura, pero siempre van a ir al lugar correcto. ¿Estás buscando empleado, gente, alguien? Siempre. Bueno. Siempre, sí, sí, siempre. No, ni hablar. Bueno. Ni hablar. Y más si son de Córdoba, olvidate. ¡Esa! Bueno, pasamos, después hacemos cruce de datos cuando coman. Si alguien está cerca de recibirse o quiere una experiencia. No, por supuesto, son bienvenidos cuando quieran. Gracias, Santo. La verdad, es hermoso. Un aplauso para Anto. Gracias. Gracias.